Bueno, buenas tardes de nuevo en España, buenos días en América Latina. Vamos a continuar con este seminario que ya está en su cuarta edición, es un gusto para el CEMAD que ya estemos en esta cuarta edición, con una invitada de lujo a la que se ha ido aludiendo a lo largo de la mañana y de la tarde, María José Ferrada, periodista, escritora chilena. Sus libros infantiles han sido publicados en países muy diversos, traducidos a más de una veintena de idiomas. Ha sido galardonada con numerosos premios literarios, pero sin duda dos de los más relevantes y más recientes también han sido el prestigioso Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, que ganó en 2021, y el Premio Cervantes Chico, en este año de 2022. A mí me gustaría destacar hoy otro premio, quizá menos relevante, pero muy valorado en estas geografías. María José Ferrada recibió en 2012, no sé si ella se acuerda, pero Ramón Llorenz, muy bien, este Premio Internacional de Ciudad de Orihuela, de Poesía para Niños, con una obra que podéis ver publicada en Calandraca, El idioma secreto, que como señaló el jurado en su momento no se limitaba a ser un libro más de literatura infantil, sino que fue una aportación esencial para este género porque contribuía a la formación del lector literario, decía el premio, y facilitando el acercamiento de los niños a la poesía. Así que en Alicante, ya desde hace más de una década sabíamos de la valía y de la proyección de María José Ferrada. La obra infantil y juvenil de María José Ferrada es muy extensa, más de 50 títulos de poesía y de narrativa que la convierten en una autora consolidada y en referencia obligada cuando hablamos del IJ en español, como se ha demostrado hoy. No hay duda de que la suya ha sido siempre una obra que ha roto fronteras y que al tratar temas complejos, difíciles, para los niños y jóvenes, pensemos en la dictadura chilena, en el exilio, en la guerra civil, pues ha sabido extrapolar la geografía de los hechos y universalizar esa experiencia. Es una autora que juega con la memoria personal y colectiva y que transforma la tristeza, la violencia, en otra cosa, escribiendo libros que se han convertido en clásicos, para los más pequeños, pero también para los mayores, por esas posibilidades de doble lectura que tienen, como niños o como Mexic, el nombre del barco. Para el Centro Benedetti es un honor que hayas aceptado, María José, nuestra invitación a participar en este cuarto seminario internacional y en concreto en esta sección ya muy consolidada de una autora, nos introduce en su universo LIG, que resulta tan atractiva para nuestro alumnado y para el público en general que te está siguiendo ahora en directo por nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, insisto, por estar en el CEMAP esta tarde, aunque sea de forma virtual, ya te estábamos emplazando en micrófono oculto a que vengas a Alicante de forma presencial. Te dejo ahora con los directores del seminario, con Ramón Llorens y con Mónica Ruiz, que van a dirigir el diálogo, que yo creo que no nos va a dejar indiferentes de ninguna manera, así que seguro que habrá muchas preguntas después. Muchísimas gracias, María José, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Beatriz, y muchas gracias por la invitación. Os dejo entonces, voy a apagar mi micrófono. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, querida María José. Muchísimas gracias por estar aquí en este seminario. Y bueno, pues a mí me gustaría un poco empezar a preguntarte cómo llegas a la literatura infantil, ¿no? O qué autores también han influido en tu formación como lector y como escritora de esa literatura infantil y juvenil. Gracias, Mónica. Hola a todos y todas. Para mí es un gusto estar aquí. Sobre las lecturas, creo que, bueno, tantas, pero hubo un poeta que a mí me despertó en mí tal vez el sueño de escribir que se llama Jorge Tellier, que es un poeta de un pueblo muy cercano a la ciudad donde yo pasé mi infancia. Entonces este poeta nombraba un paisaje que era muy familiar, que era mi paisaje. El paisaje del sur de Chile, pero que no es el sur patagónico, sino que es un sur todavía como de huertas, como una naturaleza que está en una relación muy estrecha con las personas. Pero claro, él nombraba esa naturaleza, pero también nombraba algo que yo intuía en la naturaleza, pero que yo no sabía cómo nombrar. Entonces creo que ahí despertó, o sea, yo sentí que sí se podía. Había una forma de nombrar eso. Y también creo que, bueno, yo tuve la suerte, creo, de haber conocido muy temprano cuando era adolescente la literatura japonesa, los haikus. Tenía un tío que me regaló varios libros de literatura japonesa, él estaba desarmando su biblioteca, y eso también fue muy marcador para mí, la narrativa de autores japoneses contemporáneos, pero también el haiku, que era también una continuación de eso que a mí me parecía que hacía Jorge Terlier, que era como ser un poeta de algún modo transparente, que era como, daban como un testimonio de eso que había, pero que él casi no parecía tanto en los poemas. Y después, yo ya era joven, y tuve la beca de la Fundación Pablo Neruda, que es una fundación que beca a los poetas jóvenes en Chile, y tuve un profesor de taller, un poeta, que se llamaba Floridor Pérez, que además era profesor de colegio, de escuela rural. Entonces, creo que las conversaciones con él también fueron muy importantes, porque él me dijo algo que yo creo que me sirvió mucho. Yo le mostré mis primeros textos de literatura infantil, y él me dijo que existía la poesía para niños también. Que no existía la poesía para niños, sino que existe una poesía. Y dentro de esa poesía hay una poesía que le gusta a los niños también. Que no me confundiera con eso. Y creo que esa conversación que fue breve, un año duraba ese taller, fue muy marcadora para mí, y me dio ánimo para escribir, que eso yo creo que es lo que más necesitamos los que nos dedicamos a esto, las ganas de expresarnos, de comunicarnos, de ir contando lo que vamos encontrando. Muchísimas gracias. Estamos hablando a micrófono apagado, antes de sacar la emisión en directo, de tu incursión en la literatura para adultos, de esa obra de Cramp o del hombre del cartel, que me parecen novelas que hay que leer. Y en este sentido me gustaría preguntarte si tú consideras que hay diferencias sustanciales al escribir literatura infantil, juvenil o literatura para adultos. Si tú tienes en cuenta en ese proceso creativo a quién va dirigida la obra. Y en poesía igual, de poesía yo creo que nos ha concierto un poco. ¿Tienes en cuenta a quién escribes? ¿Ves una diferencia sustancial? Sobre todo a raíz de estas dos últimas novelas tuyas que son un éxito y que considero que es una lectura necesaria también para el público adulto. Yo creo que a medida que voy escribiendo sí me doy cuenta como quiénes podrían ser los lectores, pero después de que ya estoy, cuando ya estoy empezando a escribir. Creo que la diferencia que yo noto como muy concreta justamente tiene que ver con esa palabra, que si los lectores son, si es algo que se deja decir o que se deja decir mejor en palabras muy concretas, no abstractas, es probable que ese lector pueda ser un niño o una niña pequeña. Cuando están empezando a leer. Y ahí yo ya voy intencionando hacia allá esa escritura. Si le veo una posibilidad de poder expresar eso que quiero expresar o eso que vi, si lo puedo expresar con palabras concretas, creo que puede ser para un lector que todavía no, que ve también la belleza en lo concreto y no todavía en el mundo de lo abstracto, que eso ya empieza cuando uno es un poquito más grande. Pero creo que esa es la gran diferencia. También hay una... Es contradictorio porque si bien trabajas con palabras concretas para un lector niño, también trabajas con un lector que es mucho más libre en términos de pensamiento. No ha recibido todavía o lo ha recibido, pero no se ha adherido a él con tanta fuerza a todo lo que nos entrega la cultura. Entonces, como que el desafío es retroceder hasta ese tiempo en que tú también mirabas las cosas con mucha libertad. Creo que más que ver con un trabajo, hay un trabajo claro con el lenguaje, pero también hay un trabajo con la forma de mirar que sea una forma en que el niño pueda sentir o la niña que puede conversar con ese texto, que él cabe en ese texto, que hay algunas preguntas. Es un tiempo también de necesidad, de comprensión, de sentido muy fuerte. La infancia estamos descubriendo que es lo que estamos haciendo aquí. Las preguntas son muy intensas en ese texto. Entonces, también tiene que ver con recordar, yo creo, esto. Muy bien, y para terminar un poco este primer bloque de preguntas en torno a la escritura que me toca a mí, dentro de tus colecciones infantiles has publicado poesía y textos narrativos o poéticos para álbumes ilustrados. Me gustaría saber que nos hablaras un poco de cuál es el papel de la ilustración en tus obras, cuál es la relevancia en este sentido de la ilustración en tus obras. Bueno, el tema de la ilustración, la verdad es que yo trabajo de manera muy independiente del ilustrador que está trabajando en ese momento el tema. Desde el texto o a veces parte el libro desde la ilustración. A veces es el trabajo inverso. Yo trabajo a partir de ilustraciones. Pero como sea, yo intento que el texto funcione como una cosa independiente a la que se suma una segunda cosa y da como resultado una tercera cosa. Es como que un libro de esas características tiene yo siento que no dos sino tres autores porque también está el editor que en ese caso es muy importante. Como hay una tercera, son varios autores y después el diseño, la imprenta, todo eso ahí juega un papel de autoría finalmente también que es muy importante. Pero intento no pensando que lo delicado que puede ser un proceso creativo y la libertad que uno necesita en ese momento, trato de que el ilustrador o la ilustradora haga su propuesta sin que yo opine hasta que finalmente yo vea algo y si veo algo que no que me que que nunca ha pasado pero si si yo tal vez viera algo que va lleva la historia hacia un lugar muy distinto al que yo pensaba tal vez podría decir algo pero la verdad es que siempre ha sido en la mayoría de los casos una una muy siempre ha quedado mejor de lo que yo pensé el libro ha sido otra cosa distinta a la que yo pensé pero siempre me ha dicho cosas a mí también le lleva la palabra a mi compañero Ramón Llorens el micro Ramón el micro no se te escuche buenas tardes María José me alegro de que vuelvas a estar entre nosotros gracias Ramón como te ha recordado mi compañero José pues aquel madrugón para un curso de verano desde Santiago que te conectaste así que te agradezco que ahora a una hora normal puedas estar hablando con nosotros bueno claro a partir de lo que te ha ido comentando Mónica has hecho esa referencia a las lecturas japonesas bueno a tu tío y cuando empiezas a conocer algo de Japón bueno después has estudiado tienes el máster en estudios de Asia Pacífico etcétera y tu relación tu diario de Japón etcétera la antología de haikus tienes en fin has seguido esa vinculación tú crees yo no sé te pregunto si por ejemplo la forma de ver la naturaleza o las cosas tiene una base que puede partir de de esa de ese conocimiento de la cultura japonesa o de ese contacto con la cultura japonesa tan sutil tan no sé sí yo creo que fue una lectura que me marcó mucho tal vez porque también fue en la adolescencia y en la adolescencia creo que uno lee casi con tanta intensidad como lee cuando es niño entonces creo que hay encontré una especie de animismo en esa literatura que tenía mucho que ver con lo que yo sentía cuando me relacionaba con la naturaleza o con los mismos objetos que después yo he ido a medida que he continuado leyendo a los japoneses me he dado cuenta que efectivamente sí hay una relación animista con las cosas y que creo que eso también conversa muy bien con los niños finalmente los niños son muy animistas también entonces creo que ahí se cruzaron muchos intereses la simpleza también en en el lenguaje eso también era algo es algo que me llamó la atención eso mucho que uno podía decir con pocas palabras contando con lo que también no decía eso también me pareció que podía servir para contarle a los niños cosas olvidé decir que cuando me preguntó Mónica yo partí escribiendo porque yo tengo un hermano que es mucho menor que yo 15 años menor que yo entonces ahí nació mi mi querer contar a un niño que ya es un hombre grande pero pero en ese tiempo era un niño entonces empecé a leer también la poesía que yo leía que era para adultos pero empecé a buscar qué le podía gustar de eso a mi hermano qué podía en mi hermano cómo podía transformar de alguna manera eso en algo que le pudiera maravillar o que pudiera generar preguntas sobre el mundo que él estaba descubriendo en ese tiempo Sí y en cuanto a los objetos y también relacionado con lo que hablabas con Mónica sobre si existía un modelo de receptor de lector cuando tú estabas escribiendo porque en realidad en el lenguaje de las cosas que es el primer libro que yo leo tuyo entre el lenguaje de las cosas y el idioma secreto por ejemplo yo no veo diferencias es decir para que sean para niños o para adultos veo como tú decías o como decía tu profesor poesía y simplemente es una poesía que puede leer tanto tanto el adulto como el niño porque la forma de entender en ese caso la bueno siempre pero de entender la naturaleza que tiene por ese ese animismo que tú señalas claro queda más próximo al niño pero también al adulto entonces por ejemplo esos dos me parecen que esas dos obras son paradigmáticas en cuanto a que no hay diferencia entre una obra que es publicada una colección para adultos y en otra obra que es publicada para una colección para niños adolescentes etcétera creo que tal vez tuvo que ver con eso que comentaba antes que cuando yo comencé a escribir para niños era un tiempo en que yo estaba leyendo mucha poesía pero yo no tenía acceso y por ser adolescente tampoco tenía mucho interés en libros para niños los adolescentes queremos alejarnos de los niños entonces seguía pero sí estaba buscando cómo entretener a este niño particular que era mi hermano entonces utilizaba como las herramientas que iba encontrando en cualquier parte hasta las que encontraba en el diario utilizaba entonces creo que eso me me sirvió para yo misma no distinguir los géneros yo creo que después de que yo yo comencé a estudiar literatura infantil y eso después de que ya la estaba escribiendo lo mismo que literatura yo nunca estudié literatura entonces todo ha sido autodidacta y por lo mismo creo que eso ha permitido que no no tuve conciencia de los límites de género yo iba encontrando en cualquier parte y decía si esto le puede gustar a mi hermano aunque lo haya escrito Allen Ginsberg aunque lo hubiera escrito este mismo poeta Atelier que tanto leía yo decía esto sí esto aquí habla de cuando habla de me acuerdo de una imagen de un fantasma que dejaba marcados sus piececitos en había un saco de harina y el fantasma se paseaba por ahí dejaba marcado pero era para adulto pero yo decía esta figura le va a interesar a mi hermano entonces creo que encontré mucho ahí con material con el que poder conversar con él y el animismo sí yo creo que yo efectivamente siento que hay como una como que las cosas tuvieran una presencia un alma muy palpable y que muy por ejemplo la lámpara que está aquí como muy una presencia muy humilde concreta y pero que bien hace su tarea cuando yo enciendo que ilumina lo que yo quiero leer entonces yo tengo una relación un respeto por ese objeto y eso lo he encontrado en ciertas culturas como parte del pensamiento japonés parte del pensamiento indígena y en la naturaleza eso está muy muy tal vez más palpable que los objetos muy muy presente muy muy es algo muy visible ¿no? entonces que hayamos estado mirando un árbol no podríamos decir que eso es una cosa que no tiene un espíritu ¿no? creo que la literatura para mí finalmente tiene que ver con algo espiritual porque en realidad tú tú crees tú crees en el alma de los objetos de las cosas o en el alma de la naturaleza ¿no? porque se reflejan los textos esa sensibilidad que tienes para bueno primero por esa idea que tú que tú has dicho ¿no? de concretar que esto ocurre cuando hablas en pues no sé en bueno en el en un libro que es para niños o cuando lo lo escribes en niños por ejemplo en todos esos casos tú concretas porque no son solo nombres y cifras en un caso son los niños ¿no? porque lo que haces es concretarlo en les pones nombre porque si son si no son solo números sin embargo tú lo que haces es concretar ¿no? y yo creo que en la naturaleza también ocurre lo mismo también la humanizas o hablas de ella porque no hablas de la naturaleza en general sino que después hay unos unos bichos que corren por la naturaleza unos bichos que tienen unas características ¿no? es decir que lo que haces es concretar siempre esa planteas esa parte general pero llegas en realidad a esa concreción que es la que le da también mucha más riqueza a la obra ahora entraremos si quieres en la parte del compromiso porque en los niños es bellísimo precisamente dentro de toda la tristeza que tiene porque tú los porque haces que sintamos que es cada uno de ellos hablamos de cada uno de ellos ¿no? no de ese número general de asesinatos ¿no? Sí ese libro es un libro para quienes no lo conozcan es un libro que está dedicado a los niños ejecutados y detenidos desaparecidos durante la dictadura chilena lamentablemente nosotros continuamos teniendo desaparecidos y ya se van a cumplir 50 años el próximo año pero es un libro que nació de algo muy concreto de también a propósito de lo concreto efectivamente yo creo que yo encuentro la belleza en lo concreto encuentro también muy hermoso el pensamiento abstracto sí claro pero tengo una inclinación hacia lo concreto entonces creo que ahí puedo relacionarme más fácilmente con los niños y sobre este otro libro en Chile todavía no hay un memorial para esos niños entonces el libro la idea del libro era justamente funcionar como un pequeño y humilde memorial lo que pueda ser un libro lo que deberían tener esos niños claramente es un memorial en un lugar físico donde les puedan ir a dejar flores y a recortarlos pero no lo tienen entonces claro desde el lugar donde yo estoy lo que puedo hacer es un libro pero es complejo el trabajo con la memoria porque es un libro así como Mexique así como el lenguaje de las cosas que es otro libro que habla de los objetos que dejaron las personas que pasaron por un centro de detención específico la vía de Limaldi tú estás trabajando o dándole voz al dolor de otro al dolor de otro y al dolor de todo lo que rodea a ese otro y yo siempre me pregunto si tal vez ese alguien que estuvo al lado de ese otro querrá o no encontrarse con un texto acerca de eso es difícil porque no tienes la posibilidad de preguntarle a todos los relacionados con los que nombras básicamente la persona a la que nombras ya no está pero es difícil porque también Ken Saburoe en un libro a propósito de las víctimas de Hiroshima dice como que una de las víctimas le dijo lo peor de ser víctima es que para siempre eres víctima de mesas de trabajo de mesas médicas en el caso de la bomba y también claro uno escribe con temor a la deshumanización que uno puede ejercer desde cualquier lugar con la mejor de las intenciones entonces son todas esas preguntas que uno se plantea se hace y tiene esa complejidad de trabajar con la memoria que pasa si alguien de los involucrados quería olvidarse antes debemos decir porque no conozca la obra de María José Ferrada que es una persona muy comprometida y ese compromiso social y político lo transmite y bueno lo transmite a su poesía entonces ella no no elude tratar un tema tan delicado como puede ser las desapariciones y sobre todo más delicado en Chile nosotros que también hemos vivido una dictadura han pasado más años y seguimos teniendo todavía ciertas sombras pero esa 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 forma de abordar no has hablado de la tristeza de las cosas la taza pero claro todas las referencias que hay en otra de tus obras siempre a cuestiones sociales también no tu participación en otras obras que tienen bastante componente social y que es con las que siempre has colaborado estoy pensando también porque aquí estamos hablando de niños estamos hablando de la tristeza de las cosas pero bueno incluso en alguna de tus obras de creo de tus obras en cramp puede hay algunas referencias para adultos quiero decir que abordas además con una delicadeza con una delicadeza esos aspectos que muchas veces son tan tan sórdidos y tan tan lamentables en el libro bueno que este Mónica lo conoce mucho mejor que Mexic pero también ¿no Mónica? yo creo que que ahí en Mexic también hay una forma de ver las cosas de mirar las cosas esa realidad Sí, bueno sí que nos interesa un poco María José ver tu opinión en el sentido en el compromiso ¿no? es decir el por qué también esa temática yo creo que esa temática que tú has trabajado de ir por trabajar temas complejos difíciles para los más pequeños ¿por qué pensabas que no se abordaban o no se suelen abordar mucho en la literatura infantil y juvenil y tú sí que lo haces de manera magistral en esa obra que la que nos queremos conducir porque es la obra que como digo hay muchísimo alumnado que la tienen como lectura entonces sí que sí que les interesa ¿no? es decir esa forma tuya de tratar un tema complejo difícil para los más pequeños consideras a mí me da esa percepción no sé si tal vez la compartes que no era un tema que se abordaba en la LIG por lo menos en español y tú lo haces de manera magistral y directa y con un gran éxito creo que tiene que ver también con la como al momento de escribir uno recurre a su propia infancia y la infancia de mi generación está muy marcada por consciente o a nivel inconsciente por la vivencia de la dictadura en el caso latinoamericano creo que quiera uno o no llega ahí finalmente cuando está escribiendo eso es muy con la novela para grandes con cramp me pasó que yo quería escribir una novela sobre la desaparición del oficio de mi padre de vendedor viajero que fue los 90 90 o fines de los 80 pero finalmente terminé hablando de otras desapariciones pero como una cosa totalmente inconsciente porque también la escritura se alimenta de eso por lo menos en mi caso habrá gente que es capaz de hacer un programa en lo que va a escribir y lo que termina escribiendo queda muy apegado a ese programa pero a mí generalmente lo que el plan es una cosa no tengo mucho plan parto como con una imagen y luego ya voy viendo qué aparece a partir de esa de esa imagen y creo que para mí para muchos apareció el tema de la de la dictadura de la necesidad desde donde nosotros trabajamos de de reparar el propio la propia historia la historia colectiva de la que uno es parte y y claro yo creo que desde distintos oficios se ha trabajado en ese intento de de reparación de ver cómo podemos trabajar con la memoria para que algo que suena muy ya lugar común a estas alturas pero para que no se repita sabiendo que se va a repetir lamentablemente si es la también es un trabajo un poco pero hay que hacerlo no porque porque puede haber que para alguien haga sentido la violencia finalmente una dictadura es una expresión de de intolerancia de violencia de no respeto al otro y eso parte cuando somos pequeños y cuando somos pequeños creo que también eh somos un poco más eh permeables al sufrimiento del otro que podemos encontrar en una noticia o en a un nivel le impacta mucho la noticia que ve cuando de un barco que va hacia un lugar al otro los adultos lo normalizamos un poco más tal vez como forma de defensa tal vez porque finalmente somos indolentes pero pero a un niño eso le puede llegar mucho entonces también ese es una buena un buen momento creo para que nosotros definamos cómo hacer nuestra postura frente a la violencia que y ver también cómo cómo la la ejercemos no necesariamente sólo la ejerce el dictador sino que también nosotros en nuestras decisiones diarias vamos optando por la paz o por la violencia en las pequeñas cosas en la sala de clase con nuestros vecinos en la mesa de nuestra casa sentido de las noticias para lo más pequeño no me gustaría recordar otro álbum que me parece fundamental que es el álbum de noticias al margen un poco preguntarte en ese sentido cómo haces esa selección para ilustrar la poesía al hilo de lo que has comentado de las noticias porque esa selección de noticias en ese álbum de noticias al margen un poco al hilo de lo que has comentado bueno es como un poco como lo dice el nombre eran noticias que van quedando por un tema geográfico por un tema de de los sujetos a los que implica van quedando al margen van quedando como noticias que se pasan en el momento en que no se dan las noticias importantes del noticiero y yo soy periodista de estudios universitarios aunque ejercí muy poco tiempo pero pero soy periodista entonces ese ese lenguaje tan esa cosa como un poco perversa que tiene el lenguaje noticioso de poner en una misma en un mismo lugar un partido de fútbol y un un estreno de un de una película y la la guerra y darle el mismo espacio y darle el mismo a veces menos y cuando la guerra es cercana pero cuando la guerra se va alejando del centro de donde nosotros la narramos todavía menos espacio hasta que pueda desaparecer de lo que está pasando en términos noticiosos entonces creo que la intención era como tomar esas noticias que tenían esas características de haber quedado como fuera de haber pasado muy rápido y darles la la velocidad que permite la la intención poética que no no se deja leer rápido no tú tienes mucho o sea tú vuelves a veces al mismo texto para ver que que había te encuentras con un poco con lo que decía Ramón sales de la cifra y entras ya al que está detrás de la cifra y hay un y finalmente cuando hay un otro te encuentras con un con un yo que está en esa guerra y que está o en ese bueno en ese libro hay distintos tipos de de guerras grandes y guerras pequeñitas ¿no? vuelvo a hacer la palabra Ramón yo creo para continuar un poco con esa idea del compromiso en tu obra Ramón si me estaba acordando es el compromiso político pero también el compromiso estaba recordando ahora en la obra quién es Juan por ejemplo o que es otro tema pero que es ese compromiso que tú tienes o después los derechos humanos sobre los que tienes también quiero decir que por eso creo que además eres un ejemplo en esa relación que muchas veces es demasiado utilizada y mal utilizada que es esa relación entre ética y estética yo creo que tú eres una persona consecuente que no transmite perfectamente a su obra narrativa o a su obra poética e independientemente de quién sea ese receptor porque por eso les hablas igual a los niños o a las niñas que a los adultos y les transmites esas inquietudes que tú tienes tengo aquí anotado que has destacado alguna vez que a través de la literatura lo que lo que intentas es también contribuir a generar la reflexión en los niños y niñas ¿tú crees que pueden que la literatura puede convertirlos o ayudarlos a convertirse en ciudadanos y ciudadanas? creo que la literatura lo que puede dar es un espacio para que uno se encuentre con ese otro del que hablábamos y finalmente uno se encuentre con lugares de uno que uno no tal vez no había sabido cómo nombrar entonces de repente está ahí esa sensibilidad o ese algo que estamos nosotros en el libro finalmente por eso el libro nos interesa y lo seguimos leyendo y creo que y en ese encuentro hay una posibilidad de encuentro con lo humano después del encuentro con lo humano viene probablemente el encuentro con el yo que es ciudadano con el yo que pero pero lo que hace la literatura es tal vez darnos como una una salita para eso no no garantiza que vaya a ocurrir no hay es imposible dar una garantía de que vaya a ocurrir porque para eso necesitaría yo contar con la disposición del otro y yo no sé si eso si eso va a pasar hay un otro en la lectura que puede estar en un momento en que quiera reflexionar o hacerse preguntas más que creo que a mí no me gusta mucho la literatura que te da una respuesta pero sí la que me acompaña en las preguntas que me hago y claro puede ser que el libro me pille a mí haciéndome preguntas o no es de a dos digamos sí en realidad es buscar lo que planteas es ponerte en lugar del otro y que el otro aprenda a ponerse en el lugar tuyo eso es lo que plantean algunos de tus libros en ese compromiso del que hablamos porque si no después acabaría siendo una instrumentalización de la literatura para lanzar un mensaje ¿no? que generalmente no va a no va a profundizar en el en el lector porque va va a quedar como un mensaje casi impuesto podríamos decir ¿no? no es un no genera esa reflexión que genera tu tu obra que es la gran diferencia por eso digo que que la que tú mides muy bien esa parte entre ética y estética y los planteamientos que tú realizas para tratar esos temas tan delicados pero para tratarlos tan 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 bien para que sea el el lector quien se ponga en el lugar de lo que tú estás planteando ¿no? porque al final cuando haremos los niños todos somos los niños que están muriendo o que han sido ejecutados ¿no? y estamos viendo las cosas que ellos hacían estamos viéndolas allí y viviéndolas con ellos y compartiéndolas claro eso obliga al lector a posicionarse ante la realidad que estás mostrándole me parece a mí y dime dime que creo que en el caso de ¿quién es Juan? es un libro que cuenta que cuenta la historia de un niño con síndrome de Down y está ilustrado por un ilustrador con síndrome de Down pero nació de algo muy concreto que es mi tío el hermano de mi madre tiene síndrome de Down entonces creo que en todas estas cosas es importante como el interés genuino en eso yo no puedo creo que pueda haber si quieres escribir para para niños tienes que tener un genuino interés en los niños y no y no y puede ser que no lo tenga o sea puede ser que una persona no lo tenga pero en ese caso creo que no se podría dedicar a esto y el genuino interés creo que tiene que ver con sobre todo con escuchar con realmente estar dispuesto a una conversación con un niño no decirle mira niño yo te voy a explicar cómo es la vida no una conversación es una cosa en que nos relacionamos de manera horizontal no es una clase es una conversación creo que eso es lo que está en el en la raíz de 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 este oficio creo que a mí a mí me siempre que converso con los niños me realmente ha sido algo valioso para mí valioso en el sentido y no sólo para mi escritura para mi vida yo no no logro hacer esa separación entre este es uno de esos oficios como que uno no como el de profesor o el de vendedor que era de mi padre que uno no lo puede separar de la forma en la que vive tan fácilmente entonces realmente para mí ha sido como un algo que me ha enseñado cómo vivir las conversaciones con los niños y de eso sale cierta escritura sale cierta pero creo que sin ese genuino interés es difícil hacer cualquier oficio Mónica ¿quieres? En ese sentido un poco lo que ha comentado el profesor Ramón López estamos entonces tu opinión si consideras que el utilizar la literatura para transmitir esos valores democráticos y iniciar a los niños estaríamos un poco instrumentalizando la literatura infantil juvenil o no ese debate que a veces es permanente cuando surge el tema de una obra que reivindica el compromiso que sirve para transmitir valores democráticos ¿tú consideras cuál es tu opinión en ese debate que surge bastante cuando hablamos del hijo que transmite o que se compromete? Es que yo creo que la literatura no se deja mucho utilizar como uno puede decir la intención pero no también porque tal vez la veo como algo vivo tan vivo como veo la lámpara creo yo que la literatura es finalmente una tiene su alma también y por lo mismo tampoco se deja mucho utilizar tampoco creo que que si si la literatura puede ayudar a un niño a aprender matemáticas no creo que la literatura se vaya a enojar por eso no creo tampoco en estas separaciones de por acá está las entiendo porque nacen de ciertas reacciones a momentos en que la literatura se vuelve muy pedagógica o a momentos pero también yo tampoco creo en la pureza de la literatura porque creo que está vinculada a la vida y la vida las cosas no están separadas una de la otra el aprendizaje no está separado del libro no está separado del jardín por el que riego las plantas de la mañana todo eso está junto entonces hacer también esa separación que deja la literatura en un lugar casi superior a la pedagogía a mí no lo entiendo no lo entiendo porque creo que la literatura es una cosa bondadosa entonces si un niño puede aprender a hacer una como formular una frase de manera bella con un poema la literatura va a estar contenta no va a estar enojada porque la usen en la clase de castellano entonces también encuentro un poco ese debate a mí me hace pensar también ese miedo que le tenemos a la escuela al libro de texto un honor estar en un libro de texto sí bueno yo voy a ir terminando con mis preguntas la verdad que en el chat hay muchísimas preguntas que transmiteremos yo voy a decir la última de mi blog que luego ya le cedo la palabra a profesor Ramoñones para que cierre y si os parece pues pasamos al chat que hay bastantes preguntas y mucha gente siguiéndote te felicitan entonces mi última pregunta quiero volver a Mexique como te he dicho nuestro alumnado en la facultad de educación de la universidad de Alicante te lee mucho también las lecturas como Mexique pero también el idioma secreto el baile de minuto tenemos a más de 400 alumnos conectados que dicen Mara José Ferrada cae en el examen seguro porque lo hemos puesto entonces un poco si no te pregunto me van en clase al día siguiente nos matarán el miércoles un poquito si nos puedes decir cómo surge ese libro y también cuál es la recepción de ese libro en España y en México un poquito que nos hables un poco de este libro porque especialmente pues se están haciendo muchísimas preguntas sobre este libro en el chat de YouTube aunque como te digo pues también el alumnado el profesor Ramón Lloren pues que tiene unas lecturas mucho más amplias pues leen también el idioma secreto o el baile de minuto pero si podías un poco centrarte pues algunas palabras o cómo surge Mexique qué puedes decirnos de esta obra bueno este libro para los que no lo han leído cuenta la historia de un grupo de niños que fue exiliado en realidad a 500 niños que cuando que por la producto de la guerra civil española se van a México por un tiempo pero nunca vuelven básicamente la intención de ellos de sus padres era que fueran por unos meses mientras se calmara todo bueno no se calmó tan rápido como todos creían y finalmente la mayoría de los niños nunca volvieron a mí a propósito del libro niños la editora de ese libro Mónica Berna de México me escribió para que yo contara esa historia y yo le dije no porque en realidad yo no yo soy chilena no soy mexicana no soy española entonces me parece muy extraño contar esa historia no me dijo es que yo no no te creo que tú leas lo que yo te voy a enviar que me envío libros un libro del tema y veas un documental y después me responda bueno le dije pero no creo que no pero lo miro y cuando lo vi tuve claro tuve el tiempo para pensar que eran niños realmente antes que mexicanos o españoles y que desde ese lugar sí sí me interesaba contar su historia no no al principio sentí que qué tenía que hacer yo en esa historia como pero primero uno es ser humano y después viene la nacionalidad primero uno es niño y después viene el país el que tiene su pasaporte entonces ella había estudiado con uno de el director de la escuela donde ella fue había sido uno de esos niños que venían del barco entonces también había como una deuda ahí de de contar la historia de ese profesor y y las imágenes de Ana Peña había ya algunas la del final estaba entonces ese relato yo lo construí un poco preguntando también a gente que yo conocía que había vivido el exilio cuando era niña yo no hablé con los con los con los niños de Mexic que ya que cuando se publicó ese libro se cumplían los 80 años del barco entonces todavía quedan algunos que viajaron muy chiquititos pero claro por lo mismo de que les comentaba con el libro niños yo no 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 hablé con ellos porque yo no sé si el otro quiere hablar de eso no sé pero los documentos en el caso del caso chileno los documentos oficiales están yo trabajo con los testimonios que están y eso está a disposición del público lo mismo en el caso de los niños españoles y y la recepción tengo más noticia de la recepción en España porque he trabajado con niños en la escuela con ese libro y también siempre en Alemania trabajo y ahora estoy en Alemania y yo trabajo mucho con ese libro diría que es con el que más trabajo aquí en Alemania siempre me pregunto qué pasará con los niños que están viviendo una situación de de migración forzada cuando yo trabajo en la escuela ese libro no lo sé también tiene que ver con son libros que provocan mucha inseguridad al que los hace y al que está estoy bien con ese libro o no puede haber un niño que se incomode en la sala o no por lo mismo de no aparecer con no mostrar los matices que tiene porque un un migrante tenemos que tener cuidado desde la literatura no simplificarlo no no volver el proceso como soy migrante y soy triste la migración también tiene momentos felices también en la incluso en en la cárcel en los lugares más más difíciles de habitar hay también momentos de amor de felicidad de risa eso también está porque la experiencia humana no es tan no nuestros conceptos sí logran referirse a algo concreto y aislado pero la experiencia no se da aislada no se da como en los marcos teóricos se da con todo junto entonces también ese tal vez puede ser la crítica que yo hago a mi mismo trabajo o hago el trabajo de a los libros que leo que tenemos que tener cuidado con esa simplificación no la idea es complejizar no simplificar y a veces pensando que como nuestros lectores van a ser niños y no podemos recurrir a un lenguaje muy abstracto cómo hacer para con ese lenguaje sencillo no limitar la experiencia en lugar de de mostrar todos los matices que tienen no hacer sentir a un niño que porque es migrante están en desventaja o va a ser un ser que está rodeado de tristeza o no permitirle la rabia o no cómo hacer que las palabras queden lo suficientemente abiertas le cedo la palabra al profesor Ramón López si quiere para cerrar y pasamos ya si quiere alguna pregunta para cerrar pasamos luego ya a las preguntas del chat que hay bastantes pero le paso la palabra a Ramón López por si quiere hacer alguna pregunta que cierre y en López bueno te daré una pregunta porque María José Ferrada como veis podríamos estar hablando mucho tiempo y aprendiendo sobre la sobre literatura y sobre el proceso de la literatura porque no sé qué idea le sugerirías tú a nuestro alumnado para por lo menos intentar tender puentes entre la lectura y entre las nuevas generaciones o sea entre ellos y la lectura entre las nuevas generaciones y la lectura qué le sugerirías qué ideas le sugerirías porque has hablado del vínculo afectivo pero tú qué ideas le sugerirías yo creo que tiene también que ver con lo que hablábamos en algún momento escuchar ese que está en todo finalmente en el proceso creativo pero también en la sala de clases porque no hay o sea no hay un libro que vaya a ser bueno para una edad entonces uno tiene que estar lo suficientemente atento para ver cuál será el libro que ese otro que está ahí puede estar necesitando en ese momento tener la la sensibilidad y es difícil porque en la sala hay muchos pero ver la forma de dar un momento antes de ir quizás con la sugerencia ir con la intención de conocer cuáles son más que los gustos lectores el momento vital por el que están pasando esas personas cuál es su paisaje creo que eso es muy importante cuál es su que Chile plantea esa complejidad Chile es muy largo entonces es muy complicado porque hacer un programa un niño del desierto es totalmente distinto a la experiencia vital que tiene al niño de la Patagonia como haces un plan lector para una edad en un lugar así eso es imposible entonces requiere que el profesor o la profesora tenga la flexibilidad para tomar eso que se le ofrece con la mejor de las intenciones yo me imagino para una edad pero que finalmente va a tener que encontrar un camino en su propio paisaje en su propia experiencia creo que la tensión en el otro así como las relaciones humanas la tensión en el otro esa es la única forma de enseñar cualquier cosa o vincularnos con cualquier cosa muchas gracias bueno pues si me parece pasamos a una de las preguntas y si queréis Mara José yo he comentado que en Alicante tienes muchos lectores y reflejan las preguntas porque hay muchísimas preguntas tanto de la unado como de docentes entonces te parece que voy a ir lanzándote algunas nos preguntan a partir de los álbumes que tú publicas en Alboroto cómo surgen esas propuestas poéticas tan interesantes que me parecen en Braille a mí me parecen esa propuesta que haces con Ana Palmero me parece muy interesante o también nos preguntan ese juego con el papel que haces con Mariana Alcántara en Natura nos puedes hablar un poquito porque son experiencias que me parece que surgen y son muy interesantes y novedosas en cierta medida en Alboroto tenemos la suerte la fortuna de tener una muy buena editora muy buena editora que nos impulsa estos proyectos y que nos hace reflexionar en el y a veces es difícil porque como bueno como cuando uno está en la escuela como que uno se revela un poco que no uno va con lo que sabe pero ella hace pensar de nuevo y pensar de nuevo y pensar de nuevo hasta que con cosas que uno piensa que tal vez yo me debería remitir solo al texto y no hay un montón de cosas que conversar antes de llegar a un texto como el que hicimos con Ana Palmero que a ver que creo que lo tengo aquí para que no lo hayan visto pero vamos a tener que tener paciencia porque lo tengo que abrir es de los pocos que tengo aquí es este que es un libro en braille pero esto es está en relieve no sé yo creo que no se alcanza a ver arriba está en braille creo que no un poco pero la idea es un libro que pueda compartir el niño para empezar como el niño que tiene ceguera total hay muchos niños con ceguera parcial entonces algo de los colores si perciben porque uno pensaría que es blanco el color de alguien que es ciego no necesita color y si puede percibir un poco el color también queríamos un libro porque claro esto tiene relieve en los lápices aquí en este caso aquí arriba está el texto en braille este texto que está aquí está en braille aquí entonces y aquí también la imagen hay cosas que se pueden tocar que fuera un libro que tanto lo quisiera el hermano como el niño ciego porque uno en el mundo está junto no está separado entonces porque los libros van a tener que estar separados en el caso de los niños que los dos puedan compartir y puedan conversar del libro y puedan quererlo un rato uno y quererlo un rato el otro pero bajo eso hay esa 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 reflexión en torno a que de qué manera queremos estar todos juntos en una cómo vamos a comprender la integración cómo vamos a porque también hay una sensibilidad táctil que el otro tiene más desarrollada que yo entonces ya cambia no estoy yo en ventaja probablemente va a poder percibir en el caso de un libro que se llama animal que está el animal azul y aquí está en blanco el niño puede percibir cosas tal vez que yo no el que es ciego entonces está como todo eso hay un trabajo muy complejo de imprenta en estos libros que lo hace Mónica me consta que el proceso que hace con los textos también lo hace con la ilustración por ejemplo ahora con Mariana Alcántara estamos haciendo un libro que se llama el futuro futuro perdón que va a salir pronto y que tiene flores pero ellas investigaron todo un montón de flores para decidir los colores como estuvieron viendo flores los pistilos sacaron como la paleta de colores la sacaron de los jardines entonces todo ese trabajo es bonito de hacer y los libros tienen mucho de la editora aquí por el chat de YouTube felicitan a Mónica Berra tanto en Colote como ahora en Alboroto que han mencionado no sé si ella estará conectada pero también mencionan que felicitan por esa labor como editora bueno pues también en este hilo de publicaciones nos comentan por tus álbumes nadadores con Mariana Alcántara o espantamiedos con Karina Letelier en ese sentido nos preguntan si piensas que hay un interés por tu ahora en Estados Unidos o como percibes esas publicaciones de Estados Unidos que yo he mencionado y que bueno que surgen allí y qué tal bueno tu experiencia con esa parte de esos lectores la verdad es que yo tengo libros en Estados Unidos los libros para adultos y los libros para niños algunos libros para niños pero nunca he estado con lectores de Estados Unidos entonces no sé la verdad cómo será la recepción hay una recepción que tiene que ver con la crítica pero hay otra que tiene que a esa a esa uno accede como lector y como escritor pero la la percepción que uno ve finalmente en la escuela o la conversación cuando es un libro para adultos eso no lo tengo de Estados Unidos no he estado solo muy poquito una vez por unos días entonces no pero claro que me alegra que estén ahí en cualquier parte de los libros donde vayan y si se da algo interesante que libros como Mexique y como niños están en Estados Unidos porque creo también que a veces estos temas cuando están muy cerca son difíciles de tratar el libro niños me ha costado mucho a mí llevarlo a la escuela en Chile funciona muy bien en las conferencias pero en la escuela no no lo quieren no salvo algunas excepciones que yo sé que los profesores han estado especialmente dispuestos y han un poco tenido que conversar para que el libro pueda estar pero son libros que tienen una trampa en su circulación parece que circularán mucho pero no circulan y eso cuando hay una distancia como en el caso de Estados Unidos que estás hablando de un problema que tienen ellos tienen grave problemas con el tema migratorio cierto con cómo van a enfrentar el tema migratorio desde los distintos lugares pero cuando la historia pasó en otra parte parece que fuera más fácil conversar de eso también hay una cosa de lejanía que a veces facilita hablar sin que nos quebremos La profesora Susana Báez desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en México te felicita por tu obra y ella nos comenta en esta línea que también el teatro cree que el teatro sí que ha sido una herramienta para educar para transmitir esos labores del compromiso ella nos menciona por ejemplo los niños de Morelia de Vitor Hugo Rascon Banda entonces en este sentido la profesora Báez sí que nos comenta que ella cree que el teatro sí que ha sido un género más propil y ve a tratar esos temas que abordas tú en tu obra y en ese sentido pues preguntarte si tú poesía narrativa si te animas con el teatro para niños o si tienes alguna experiencia dramática o alguna cosa en dirección al teatro porque sí que es un género que parece al menos en México que es el teatro quizá que yo más conozco esa recuperación de valores históricos sí que se hace desde hace mucho más tiempo que en otro país no sé si tienes esa sensación o que nos puedes decir en este sentido Bueno en la dictadura chilena cuando empieza a tratarse desde el arte el tema de la dictadura empieza desde el teatro porque creo que tiene que ver con que se necesitaba no sabía uno cómo verbalizarlo imagino desde el lenguaje el teatro también te permite decir con el cuerpo había no creo que son cosas que cuesta verbalizar también también esa que yo les comentaba al principio se han pasado 50 años el próximo año y todavía parece insuficiente lo que hemos hecho en términos de memoria pero también pasa que no es fácil de verbalizar cuando algo cuando hay un trauma toma su tiempo entonces creo que el teatro en el caso chileno por lo menos fue la primera herramienta de expresión de lo que estaba pasando y algunos libros míos han sido llevados al teatro pero yo no he participado directamente digo a verlo pero no bueno pues el profesor Francisco Antonio Martínez Caratalá que es un profe de nuestra universidad muy gran lector de tu obra que nos está haciendo muchísimas de las preguntas a través de su alumnado nos pregunta por tu texto El Bolso y él nos dice si la inspiración surge de algún referente surrealista como Hande como Hans Nisch si tiene algún referente surrealista o esa es la voz de los críticos que hago más allá a veces cuando leemos las obras sí yo creo que los críticos hacen asociaciones que a veces no que el autor me ha pasado mucho que comprendo a veces mis libros una vez que lo lee el crítico hay muchas iluminan sobre todo relaciones con otras obras que uno no pueden ser inconscientes tal vez pero está muy inspirado en el bolso de mi madre que era una cosa que a mí me alucinaba cuando era niña meterme al bolso y ver qué tenía y cómo tenía me llamaba la atención que tuviera cosméticos pero que también tuviera las monedas y que toda esa cosa que cabía en el bolso ¿no? como en este bolso puede haber de todo y es esa nace desde ahí Vamos a hacer ya dos preguntas más un poco por cerrar porque ya llevamos una y media voy a hacer una otra pregunta hay muchísimas pero por cerrar ya un alumno también por dar paso a preguntas también nos comenta que nos ha comentado por qué empezaste a escribir y este alumno nos pregunta ¿cuál es tu motivación para seguir escribiendo? y para confiar en que vas a seguir escribiendo álbumes en el futuro un poco esta pregunta para cerrar las preguntas y ya darle paso a la profesora Beatriz Seracil o Ramón Lloren si quieren cerrar o hacerle un comentario porque ya llevamos una hora y media larga que hablando con María José Ferrada parece que estemos cinco minutos y estamos pero ya llevamos una hora y media de entrevista y tampoco queremos abusar de ti si quieres esta última pregunta cerramos del público ya le damos el paso a la directora del Centro Benedetti Es difícil o sea yo quisiera es como alguien que toda su vida ha hecho pan de un día a otro no haga pan probablemente podrá vivir de otra manera y probablemente yo podría vivir de otra manera no quisiera porque este oficio es un oficio que yo quiero mucho entonces quisiera poderlo hacer toda mi vida ahora estar segura de que lo pueda hacer ahora hemos aprendido que uno no está muy seguro de nada en este tiempo pero sí tengo la intención y nosotros lo deseamos María José yo quería acordarme para hacer una pregunta María José porque has hablado se ha hablado mucho de niños y lo has definido como un memorial pero tú también has hablado en alguna ocasión de ese punto de vista desde el que partes que es recordarlos en momentos felices entonces esa perspectiva a mí me parece me parece muy sana y creo que tiene que ver con lo que comentabas de que cuando alguien lea tus libros sea capaz de entrar en sí mismo también y de buscar en sí mismo y cuando lo que encuentras es algo que te anima a vivir o sea que te que te saca lo mejor de ti también pues pues muchísimo mejor ¿no? como dices ¿no? la literatura si además consigue eso estupendo no sé no sé cuál era no sé si puedes insistir un poco en esa intención final de la idea de memorial que efectivamente existe esa intención final de buscarla el momento de felicidad ¿no? Bueno yo creo que yo como yo entiendo la literatura no no es como su tarea o su juzgar ¿no? yo como María José Ferraz juzgo tengo mi tengo mis culpables tengo mi 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 juicio pero yo no no los libros no no los entiendo como como algo que juzguen sino que eh muestren solo no eh y ni siquiera eh y lo poco que pueden mostrar porque hay una imagen muy bonita de de Faulkner que es que enciende una un 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 fósforo y todo lo que puede hacer la literatura es iluminar un poquito toda la oscuridad que hay alrededor ¿no? y por un momento muy breve también eh como que no le pediría cosas que no 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 va a ser y no es su sí le pido a la justicia que actúe digamos como ciudadana pero eh y en ese sentido el recuerdo desde la vida creo que es indivisible también la muerte desde la vida y la vida pero pasaba en ese texto en concreto que el texto escrito tiene una cosa muy fuerte que es eh el registro digamos eso está está basado en los informes oficiales y en los informes oficiales está no solo el momento de muerte sino las condiciones de la muerte y eso queda fijo a un nombre y es un relato muy cruel muy cruel porque habla de balas habla de de un cuerpo roto finalmente eh que eso quede para siempre fijo al nombre de un niño de meses o de un niño de doce años de nueve años es una cosa que de alguna manera creo yo como decía creo la literatura como algo que si finalmente es una una cosa viva que puede hacer un contrarrelato en el que ese nombre vuelve a estar asociado a al a lo bello que también fue su vida en el sentido de un de 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 lo bello que es cualquier vida que está descubriendo entonces en ese sentido como la literatura repara de alguna manera de una humilde manera bueno pues yo le doy la palabra a Ramón muchísimas gracias María José Ramón te toca a ti finalizar te doy ya yo te doy gracias como lo podemos escuchando con gusto pero tenemos que darnos para la tarde cierra tú Beatriz me emociona mucho efectivamente la escritura de María José creo que que ha sido un acierto enorme por parte de los organizadores haber haber propuesto tu nombre para este cuarto seminario te damos las gracias enormemente creo que el alumnado hoy no solamente ha aprendido sino que ha compartido ese espacio humano desde el que desde el que se posiciona María José Ferrada así que muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y como te decíamos al inicio te emplazamos para que en un futuro puedas también acompañarnos presencialmente muchísimas gracias María José muchas gracias por la invitación y yo voy a ser la más feliz de ir así que espero que pronto nos podamos ver muchas gracias muchas gracias